Tenemos a nuestra colega Mari Carmen Ramos, psicoanalista didacta de la SPP, expresidenta de la SPP, que va a comentar el trabajo de Luis. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador, en la persona de María Pía, por esta invitación, y al doctor Luis Canciper, por haberme permitido pensar sobre ese tema que efectivamente ha sido poco estudiado en nuestra práctica. Yo no voy a poder estar hablando con ustedes como me gustaría, porque me debo un poco a mi texto, y ya después lo conversaremos, ¿no? La amistad es una experiencia tan próxima y entrañable en nuestra vida cotidiana, sin embargo, no había sido abordada como tema de estudio en el psicoanálisis. A pesar de ser igual que el amor, fundamental en el entramado de nuestras relaciones con los otros. Amor y amistad son dos sentimientos esenciales. Poder amar y poder tener amigos es uno de los aspectos más saludables y amables de nuestra experiencia. La propuesta que nos hace nuestro invitado es otorgarle a la amistad un espacio de reflexión, no solo en sí misma, sino también un lugar en el proceso analítico para así descubrir cómo puede también ser un instrumento de análisis de nuestra psiquis y tal vez una herramienta de comprensión en nuestra técnica a proponernos su concepto de amistad de transferencia. El autor inicia su presentación preguntándose por qué la comunidad analítica no le ha prestado suficiente atención a la amistad, a pesar de que Freud lo había mencionado hasta en tres de sus textos fundantes. Desde mi lectura, no encuentro ese énfasis en la importancia de la amistad en Freud. Si bien la amistad es mencionada, aparece dentro de un listado de nombres de modos de relacionarse que el individuo entabla con el otro. Es cierto que todos tenemos una lectura subjetiva de lo que leemos, un Freud a medida, como un lecho de procusto. De tal modo que esas tres citas de Freud consignadas en el texto sugieren para mí otra dimensión, más allá de lo amical, relacionada con la apertura al análisis del vínculo con el otro. Podría decirse que es la semilla de lo intersubjetivo en Freud. Grimm ha sostenido que no se puede oponer sexualidad, la pulsión, a la objetalidad, el objeto o el otro, ya que desde una mirada freudiana son inseparables. En el concepto de relación de objeto se nombra así al vínculo sexual, sobre el presupuesto de que la esencia de la sexualidad no es solamente el placer, sino también el vínculo. En ese sentido, estoy más de acuerdo con la propuesta de René Skals, quien en su libro, El Complejo Fraterno, cita el mismo párrafo de Freud y afirma que ese pasaje constituye uno de los enunciados fundadores de un enfoque intersubjetivo del sujeto. De acuerdo a él, la intersubjetividad forma parte de la estructura de la psique, por lo tanto, del proceso de subjetivación. El sujeto se constituye como sujeto del inconsciente en la intersubjetividad y agrega, todo vínculo que los sujetos entablan entre sí integran las relaciones entre sus fantasmas, sus imagos, sus relaciones de objetos, sus identificaciones, sus mecanismos de defensa. Es decir, están vinculados entre ellos por sus sujeciones recíprocas, estructurantes o alienantes a mecanismos constitutivos del inconsciente, las represiones y las renegaciones en común, las fantasías y las significaciones, los deseos inconscientes y las prohibiciones fundamentales que lo organizan. Desde esa perspectiva, la amistad estaría inscrita en el vínculo intersubjetivo y no nos estamos refiriendo a relaciones interpersonales, sino al concepto de intersubjetividad del modelo francés. Ligar la amistad desde este ángulo de comprensión de lo intersubjetivo tal vez nos permita entender con mayor profundidad las vicisitudes inherentes a esta modalidad amical de vínculo con el otro. El filósofo coreano Jung Shul Han, en su libro La agonía del Eros, afirma es el amigo el que introduce una relación vital que incluso hace posible el pensar. Comparto muchas de las ideas que nuestro invitado consigna con relación a lo que es la amistad y cómo, a través de la historia, ha sido asumida y comprendida. Me resulta muy sugerente su propuesta de considerarla como una hermandad elegida, es decir, en su esencia, la alumbra la sombra de lo fraterno. Otro aspecto relevante en la amistad es su carácter de relación no vertical, ni sin dominador ni dominado. En ese sentido, la cita de Nietzsche resulta muy cierta. Si eres esclavo no eres amigo, si eres tirano no puedes tener amigos, ni ser amigo ni tener amigos. Entonces, la relación horizontal es determinante en la amistad, una mutua admiración sin deseo de dominio o sometimiento que esencialmente implica un respeto a la alteridad y la ternura ocupe el lugar que tendría la meta sexual. Alain Badiou sostiene que el amor está tejido de alteridad. Yo agregaría también la amistad. Badiou nos dice, la experiencia de la alteridad es central, ya que fundamenta la ética. Concuerdo plenamente con la idea de que la amistad es una necesidad vital para algunos más que para otros. Y me parece muy válido el análisis que realiza Canciper sobre las cinco funciones que contiene la amistad. Desde otra perspectiva de análisis, Fernando Ulloa se refiere al lugar que lo amigo ocupa dentro de los procesos psicoanalíticos. Él plantea que hay una estrecha relación entre la amistad y la práctica psicoanalítica. El amigo es un factor fundamental, nos dice, en un proceso del propio análisis, cuando el rigor de la propia crítica no se degrada en inamistoso, en hablar mal de sí, ni en una piadosa permisividad. No se puede avanzar en la amistad si no se avanza en la reconciliación con la historia personal. Pero la propuesta más audaz que nos trae el texto de Luis Canciper es considerar que la amistad forma parte de la transferencia, poniendo sobre el tapete un tema nunca antes abordado. A pesar de alertarnos que las categorías que usamos para diferenciar las variedades de transferencia positiva, negativa y erótica son descriptivas y se basan más bien en los matices del amor y del odio, Canciper elige definirlas como una transferencia positiva sublimada, en contrapunto con la noción de amor transferencial de Freud y favorecedora de la alianza terapéutica. Pero no queda ahí. También nos propone categorizarla con relación a la estructura involucrada, distinguiéndola de las transferencias narcisistas y edípicas y lo ubica dentro de lo fraterno. La primera pregunta que me surge es ¿qué noción de transferencia fraterna es la que está involucrada? Ya que los psicoanalistas se dividen entre quienes consideran que el complejo fraterno del cual vendría la transferencia fraterna no es más que el deslizamiento del complejo edípico, que no cuenta con una estructuración psíquica propia, pues de ser así se estaría cuestionando el carácter estructurante del complejo nuclear. Otros psicoanalistas sostienen en cambio que sí tiene una especificidad estructural que la hace más compleja que un simple desplazamiento. Estos reconocen además tres complejos estructurantes, el narcisista, el edípico y el fraterno. Para Moulyansky el complejo fraterno es una entidad con existencia propia, un articulador entre el narcisismo y el complejo de Edipo. David Bainhan sostiene, citando a Cáez, que el complejo fraterno se complementa con el complejo edípico y añade que se pueden representar los dos complejos según dos ejes de estructuración de la psique. Juliet Mitchell también estructuró así en su libro Siblings. Esos dos ejes son el vertical y el horizontal. El vertical sería el del Edipo, cuyas diferentes formas hacen variar el amor y el odio hacia los padres. Ellos anudan sexualidad y generatividad, diferencia de sexos y diferencia de generaciones. Ese complejo se arraiga en una dimensión transgeneracional. El eje horizontal sería el del complejo fraterno, que hace igualmente variar las diferentes formas de amor y de odio, pero hacia el semejante contemporáneo, vivido como intruso, familiar u otro, y con quien las relaciones van a permitir experiencias distintas de aquellas que generan las relaciones con los padres. Si la amistad de transferencia se inscribe como parte del complejo fraterno, ¿podríamos asumir que lo amistoso sería la vertiente positiva del complejo fraterno y lo inamistoso o enemigo, con sus concomitantes emocionales de rabia, celos y envidia, la vertiente negativa del complejo fraterno? ¿La transferencia de amistad inscrita en el orden del complejo fraterno estaría de ese modo atravesada por lo edípico o por lo preedípico? El concepto de amistad de transferencia engloba en su definición a la transferencia positiva, solo que añade que es sublimada. Por lo tanto, los linderos, entre una y otra, no están claramente demilitados. Además, ambas transferencias nos dice, repercuten en la alianza terapéutica. ¿Cómo entonces diferenciar la amistad de transferencia de la transferencia positiva? ¿Qué es lo sublimado? Cuando el autor habla de la alianza terapéutica, tenemos que reconocer que es un concepto polémico. Para algunos, es la expresión de un compromiso entre analista y analizano, una interacción real, la parte sana o adulta que se compromete en la realidad con la tarea analítica, mientras que otros no la diferencian de la transferencia positiva. Los kleinianos no creen que haya algo en la mente separada del conflicto y los lacanianos ni la consideran en tanto piensan que la realidad es ante todo una experiencia simbólica. Delimitar la acción o presencia de la amistad de transferencia en el análisis no es una tarea fácil, dado que sus linderos se entremezclan. Si lo que caracterizaría la presencia de la amistad de transferencia en el setting es una atmósfera afectiva, confortable, tierna, distendida e intensa a la vez, ¿cómo diferenciarla de la transferencia positiva si produce el mismo efecto? ¿Estamos ante el mismo fenómeno con distinto nombre? ¿Lo sublimado es lo que haría la diferencia? ¿Qué es entonces lo sublimado? Otro aspecto controversial que encierra el concepto de amistad de transferencia alude a la horizontalidad del vínculo, a su simetría, en cambio la transferencia se sostiene fundamentalmente gracias a la función analítica en la asimetría. Sin embargo, el autor no soslaya esa contradicción, sino que la asume al plantear que tanto el analista como el analizante se sumerge en transferencia contra transferencia positiva sublimada mediante en una entrega franca y profunda, preservando al mismo tiempo la asimetría funcional del proceso analítico. Veo muy difícil integrar ambos conceptos en una comprensión que me permita dilucidar en sesión que el analista está lidiando sólo con una transferencia positiva sublimada que implica una relación horizontal, por lo tanto simétrica, por parte del paciente, mientras que el analista se mantiene en una suerte de equilibrio entre la horizontalidad de la amistad y la asimetría de su función. En la medida en que el vínculo deja de ser horizontal, ¿seguiría siendo amistad de transferencia o se trataría tan sólo de la transferencia positiva? Es comprensible que haya necesidad en el paciente de transformar el vínculo analítico en una relación amical, o que prefiera ver a su analista como a un amigo para así calmar sus angustias persecutorias. En todo caso, es una prerrogativa inherente al analizando. Pero si nos atenemos a la definición de amistad basada en la horizontalidad, esto no es factible, ya que el vínculo analítico, nos guste o no, es asimétrico. La transferencia de amistad se convierte así en un concepto vacío que da reducido a un impulso o deseo del analizando de ubicar a su analista en roles menos persecutorios para imaginar sus fantasías. ¿Es entonces posible hablar de amistad de transferencia? Si la característica esencial del concepto de amistad es la horizontalidad en el vínculo, tal como ha sido definida al comienzo, ¿cómo podría darse en el encuentro analítico sin alterar la simetría necesaria del funcionamiento del analista? La simetría de la relación analítica facilita la transferencia de afectos, odios tempranos y etípicos que son reeditados, transferidos. Entre la definición y su ubicación dentro del campo analítico como un recurso técnico-clínico, hay atos difíciles de llenar desde mi comprensión. Diría como Freud que lograr el amor es señal de salud emocional, pero lograr la amistad lo supera porque en su esencia elabora el impulso de posesión y dominio que nos habita e interfiere con el deseo de respeto al otro en su alteridad. Tal vez por ello un antiguo dicho nos advierte que los dedos de una mano nos sobran para contar a nuestros verdaderos amigos. Quisiera terminar con una anécdota personal con relación al tema, sobre el rol que juega la amistad en los vínculos analíticos, pero desde mi perspectiva. En una ocasión llegó a mi consultorio una señora que estaba atravesando por un proceso de duelo. Ella me pareció una persona muy interesante como ser humano y recuerdo que en varias oportunidades pensé que me habría gustado que fuera mi amiga por la manera como se interpelaba, por la manera como se ubicaba en el mundo, como lidiaba con sus penas. Pero bueno, terminó su análisis y ella se fue del país, se fue a vivir al extranjero. Muchos años después me encontré de casualidad en la casa de una amiga en común que no sabía, nos sorprendimos. Y entonces ella conversando, las tres nos invita a su casa en el extranjero, nos dice que tiene una casa de campo y que quisiera tenernos a las dos. Y muy alegremente empezamos a planear nuestro viaje para su casa. Cuando faltaban dos o tres días para reunirnos, para ya fijar fechas, yo sentí que era imposible que yo hiciera ese viaje y que fuera a conocer su casa. Y la llamé y le dije que yo no podía ir, que no contaran conmigo. Y se sorprendió y yo le dije porque tú en mi mente sigues siendo mi paciente. Entonces ella me dijo pero yo no vuelvo a volver más a Perú y yo ya acabé. O sea, yo no voy a volver más contigo. Sí le dije, pero no es así, yo no voy a poder hacer ese viaje. Pasaron un par de años y un día llamó y me dijo, lo primero que me dijo, quiero agradecerte por no haber aceptado ser mi amiga. Tengo muchas amigas, pero analista solo a ti y ahora necesito regresar al análisis. En la posteriori constaté el sentido de mi no y lo difícil que en general es para mí tener vínculos de amistad ni con pacientes ni con expacientes porque uno nunca deja de ser analista de ese mundo interior que el otro despliega ante nosotros en la intimidad de un análisis. Gracias. Aplausos Aplausos